Hola mexicanos, bienvenidos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Resulta que hoy estaremos hablando del periodista Ciro Gómez Leiva. Defiende a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, sus cuates, sus patrones. Y el periodista Epineño Ibarra le responde. El Borolas Calderón dejó a México hecho un infierno. Así, así lo cayó. Vamos saliendo mexicanos y regresamos a detalles de la nota. Así es mexicanos, resulta que el día de hoy empezó con toda su participación en el programa de Ciro Gómez Leiva. La participación del periodista Epineño Ibarra. Fue muy elocuente, fue algo muy difícil de contrarrestar con los argumentos que tiene Ciro Gómez Leiva. Obviamente tiene línea. Y veamos este video mexicanos que es muy importante. La postura y la posición que tiene Ciro con los anteriores presidentes de México. Escuchemos mexicanos. Todo una estrategia para sacar a las Fuerzas Armadas, a la violencia, a la guerra de la estrategia de gobierno. Y yo te decía, sin embargo, las cifras de violencia, el número de muertos por la violencia es más alto que los peores momentos del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Felipe Calderón. Pero, pero, lo que nunca se dice es que hoy el Estado, las fuerzas del Estado, no son los principales violadores de los derechos humanos como lo fueran durante los últimos 12 años. Y además hay otra cosa. Cuando tú desatas la guerra, desatas el infierno. Hay una ley que se llama de proporcionalidad de medios en la guerra. Si tú sacas un helicóptero, me obligas a mí, tu enemigo, a tener un arma antiaérea. Aunque sea un RPG-7, que no es propiamente. Si sacas un vehículo blindado, me obligas a tener una barret que perfore blindajes. Es una ley. Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular es tres cosas del enemigo. Su capacidad logística de aprovisionamiento, de armamentización, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas. Felipe Calderón era un remedio de general. Ninguna de estas tres cosas consideró. Y resulta que entregó al país alguna violencia demencial. Que no paz, que no para cuando tú retiras tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz. Que lo eran antes de que asumiera Felipe Calderón. No, no, no. En Nuevo Laredo, en Michoacán, en Guerrero. Eran localizadas y su capacidad logística... Pero bueno, habría que analizar ahí caso por caso. Échate para atrás y revise los procesos de armamentización. Nuevo Laredo, 2006, Michoacán, 2005... Zonas muy limitadas. Y a la hora de tomar la decisión de declarar la guerra... Jalisco, Veracruz, Sinaloa... ¿Y dónde estamos hoy, Epitmén? Hoy estamos... Estamos en la segunda mitad de este gobierno. Hoy estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia. La violencia contra el narco no sirve. No sirve, no lo paras con fusiles. ¿Y entonces? Tienes que atacar las causas, no las consecuencias. Mientras atacas las causas, ve las historias que ha hecho Humberto Paget en Zacatecas, de los pueblos que se han vaciado. Anoche presentamos en la televisión el regreso con los soldados de unas personas a Sarabia, a Zacatecas. Es la guerra. Llegaron a ver la destrucción, lo poco que tenía. Así es. Desecho. Así es. Y ya vamos a la mitad de este gobierno. Pues es que tú no puedes matar a tantas personas durante tantos años. Fueron seis años y de este llevamos... Seis y Peña Nieto. Peña Nieto, ¿qué hizo? Se cruzó de brazos. Y entonces este gobierno solo va a administrar... Peña Nieto hizo exactamente... ¿Va a administrar qué? Doce años de guerra. Transforman un país y abren heridas. Que tardan generaciones en cerrarse. La gente piensa que la guerra fue un juego. Los que la han vivido, esos que regresaron a Sarabia, saben que... Que regresaron y se volvieron ahí. Porque no pueden vivir ahí. Saben las heridas que eso causa. Saben que las venganzas cruzadas duran décadas. Desgraciadamente, si tú analizas la historia de las guerras y lo que dejan en la población, el nivel de degradación. Entonces yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno. Y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy. Y a Peña Nieto. Por eso, ambos son responsables. Porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la responsabilidad de López Obrador ante el México de hoy, ante la violencia de México de hoy? Su responsabilidad. Ante Sarabia, Zacatecas, muy bien, la herencia, la guerra y todo. ¿Qué quieres? Él tiene que gobernar hoy. Él tiene que proteger a la gente en esas regiones. Y eso no está ocurriendo, Epigmenio. Tiene que gobernar hoy cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia. Sin resultados. Tiene que atar. Sin resultados. Tardan más. No los veremos en este sexo. No, no necesariamente. Tardan más. El nivel de descomposición del país. ¿Cómo es posible que Genaro García Luna haya llegado al nivel de conducción política y militar de la guerra que llegó? Un hombre del que se sabe que se enriqueció brutalmente. Del que se sabe que cobraba embutes, moches a los proveedores de armamento. Y del que se sospecha, además, que participaba con el narco, con uno de los cárteles a los que tenía la misión de destruir. ¿Cómo es posible? ¿A qué nivel llegamos? En un estado en el que sabemos que los primeros grandes capos del narco, ¿de dónde salieron? Eran exagentes de la Federal de Seguridad y exmiembros de la Brigada Blanca. No hablamos de nada desconocido. Hace medio siglo ya, de eso, 40 años. Pero ese fenómeno es el huevo de la serpiente. ¿Cómo nació el narco? ¿Por qué el narco sigue vivo? ¿Por qué está imprincado en la sociedad? ¿Por qué tiene conexiones? ¿Por qué tiene una base social profunda? Pero es muy desalentador escucharte, tú que entiendes y conoces bien el tema militar, decirte, lo más probable es que termine este gobierno y no veamos resultados. No tengamos un país más pacífico, un país menos violento. Es que sí vamos a tener, sí estamos teniendo, lentos, pero a fondo. ¿Cuántos estudiantes hoy reciben becas? ¿Cuántos? Saquen las cifras, también cuenten esa parte. Pero lo que vemos es que los grupos criminales llegan a un velorio y matan a, fusilan, matan, se matan entre ellos, lo que quieras, 11 personas. Y vemos el otro tipo de violencia, la violencia social, y vemos masacres por allá, y vemos pueblos, pueblos desolados. No es el Estado el principal perpetrador. No, pero son los mexicanos las víctimas, siguen siendo las víctimas. Y sabes que vemos, que a mí me angustia mucho, esta rabia, esta búsqueda de la sangre por parte de personajes que tienen responsabilidad en el derrame. Por ejemplo, Felipe Calderón. Que Felipe Calderón tenga... Pero Felipe Calderón tuitea, Epigmenio. Por eso que... Eso es todo lo que hace. No, no solo tuitea. ¿Qué hace? Representa un grupo político. ¿A qué grupo político? El PAN, no. Por Dios, su... Pero ¿a qué grupo político? ¿Y su mujer qué está haciendo en el Senado? Es una diputada del PAN. ¿Qué está haciendo? Es una diputada del PAN. Tú sabes que hoy la fuerza de Felipe Calderón en el PAN es mínima. Así es, mexicanos. Epigmenio Ibarra dice que el problema del infierno en México que dejó Felipe Calderón y Peña Nieto no es fácil eliminar ese problema de guerra contra el narcotráfico. No es la manera de llevar a cabo una solución. Lo importante dice que hoy la fuerza del Estado no son los principales violadores de derechos como lo fueron anteriormente. Cuando desatas la guerra, desatas el infierno, señala el primero Ibarra. Pero mexicanos, muy importante aquí. La solución tiene que atacar de raíz. Las causas, no las consecuencias, porque las consecuencias se han vivido de años atrás. Y estas causas fueron originadas de raíz cuando las anteriores administraciones hicieron convenios y llevaron a cabo acuerdos con gente del narcotráfico. Llevaban, pagaban sus campañas y llevaban a cabo protección. Tenían dividido el país. En el norte, tal cártel. En el centro, tal cártel. Y en el sur, tal cártel. Todos se dividían en el territorio mexicano. Entonces, ¿qué pasa mexicano? Todos se generaron raíces. ¿Y qué va a pasar? Lo importante aquí es llevar a cabo un programa de lo que está llevando el presidente Andemar López Obrador. La educación es muy importante, muy fundamental. El entorno familiar. La comunicación con las instituciones que dirigen el gobierno. Con la sociedad. Pero lo más importante, mexicanos. Que el partido de la oposición, ese grupo conservador, ese grupo que está empeñado en destruir el avance de la Cuarta Transformación, y lo único que están buscando es que reviente, que reviente la administración. No les importa, mexicanos, lo que pase con nosotros, nosotros, los ciudadanos, los mortales que estamos aquí viviendo. No les interesa, ¿por qué no piensan, por qué no objetan ideas, estrategias, con la experiencia de 90 años que tuvieron? Me imagino que deben de tener las tablas y las ideas que en un momento dado fortalecer este proyecto de ir eliminando poco a poco el conflicto de la violencia, por el narcotráfico y por, obviamente, por las matanzas a tanta gente que se está llevando a cabo, y no de ahorita mexicanos, y no de justificación. Aquí mexicanos es, tenemos que participar todo. México es una sociedad de más de 120 millones de mexicanos. Entonces, aquí mexicanos, lo importante es establecer, unir estrategias, unir fuerzas, unir ideas mexicanos. Porque el futuro de México solo depende de cada uno de nosotros, los mexicanos. Desgraciadamente, México, mexicanos, perdón, no, no es tan fácil, porque hay intereses muy divididos. La condición, sí por México, están bien empecinados de llevar a cabo que cualquier paso o centímetro que avance la 4T, minarlo, exterminar cualquier avance, porque a ellos no les interesa tener el poder. Hemos sido muy partícipes mexicanos de que el avance, la evolución que va teniendo México, no les parece para nada agradable a la coalición. Estos personajes mexicanos están definitivamente aferrados. Insisten en que México no evolucione. Insisten en que solo van a evolucionar. Cuando ellos tuvieron el poder, la oportunidad de hacerlo, y no lo hicieron. Dejaron un país hecho un infierno, un México con mucha sangre, mexicanos. Y eso definitivamente ya basta, mexicanos. Tenemos que unirnos y la coalición tiene que reaccionar. Porque todos unidos haremos un México para el bien de todos, de cada uno de nosotros, los mexicanos. Bueno, mexicanos, aquí termina mi nota. Espero haya sido estragado. Yo los invito, mexicanos, a que compartan esta información para que lleguen todos los rincones de México y fuera de este. Y también denle like a la campanita y suscríbanse al canal Legión Vanguardia. ¡Suscríbete al canal!